Pero en la mayoría de los casos, el que gana la segunda etapa sale campeón. Creo que es la mayoría de los casos. En todo caso, vamos a la actualidad. Barcelona está generando muchas dudas. Y por eso los fanáticos del Barcelona consideran que si hay final, lo más probable es que el equipo que gana la segunda etapa sea el campeón por las dudas que está generando Barcelona. Liga ganó la primera etapa, hizo 35 puntos, y Barcelona ganó la segunda etapa. Que hizo 29 en el 2020. Y Barcelona fue campeón en el 2020. Y el año pasado igual. Independiente ganó la segunda etapa, independiente salió campeón. Claro, no es una regla. Está claro que esto no es una regla. Pero normalmente tiene su sentido porque el que gana la segunda etapa llega en mejor momento futbolístico. Y llega anímicamente fuerte. Bueno, estoy en la final. De la primera etapa parece que ya queda un poco más lejano. Incluso en la acumulada, Liga tuvo un punto más que Barcelona en ese año 2020. Que ojo, eso es lo que... Quisiera que sea la final Barcelona-Liga de Quito. Otra vez. ¿La revancha? Sí, sí, sí. Otra vez. Otra vez, tomando en cuenta que el Emelec no está en un buen momento. A mí me gustaría Emelec-Aucas. A mí me gustaría. Emelec-Aucas. No, no. Perdón, Barcelona-Aucas. 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 Porque Aucas creo que es un muy buen equipo. Y creo que con Farías probablemente merece al menos estar ahí en la final. Mira que hay una revancha especial. Barcelona tiene la revancha con el Emelec por aquella final del 2014. Y Liga de Quito tiene la revancha con Barcelona. Por esa vuelta olímpica obtenida por Barcelona en Casablanca. Lo manda a saludar Manuel Gilse. Dice que coincide con usted plenamente lo del Emelec. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Manuel. Lo que yo iba a decir también, que la dirigencia de Barcelona, presidida por el Beto de Faro Moreno, también tiene esa consigna y quiere marcar diferencias de las dos anteriores consiguiendo un segundo título. Claro. Entonces, porque hasta ahora está igualada a los hermanos Novoa en el caso de un título y una final que la perdió. En el primer año de gestión, todos los casos. Exactamente. El título en el primer año de gestión, Novoa, Ceballos, el Beto. Pero los Novoa llegaron a la final del 2014 y la perdieron contra Emelec. Acá llegaron ya a una final. No tuvieron semifinal de Copa Libertadores. No, no tuvieron. Ceballos se la tuvo, el Lacan no la tuvo. Pero hablando en títulos nacionales, en lo que es el historial local, llegaron a una final, no la pudieron ganar. El Beto Alfaro Moreno puede marcar diferencias con Ceballos, con Novoa, con ese título. Porque está igualada con Ceballos en un título y semifinal de Libertadores, ¿no? Pero no hubo segunda final con Ceballos. Acá hay una segunda final, igual en el ámbito local con los Novoa, pero quiere marcar la diferencia saliendo campeón. Un segundo título en un periodo que no hubo, al menos en las dos anteriores. Y eso es importantísimo también. Pero vamos a ver, se fue Manuel Martínez, ya hablando de lo futbolístico, de lo táctico. Yo veo a Donnie Preciado intentando igualar movimientos de Manuel Martínez, intentando presentarse por dentro. Pero no es Manuel Martínez. Es un jugador más de banda, que obviamente con el perfil cambiado te va a buscar tirarse hacia adentro cuando domine la pelota, pero es más de banda. Es velocista, pero no te da... Yo sí me di cuenta, Carcelén, el socio que tuvo contra Moshuruna en la goleada, que se dio, ese socio, que era Piñatares, pero adelante Fidel y Emanuel, de interiores. Que es verdad, Emanuel juega por la banda. Lo tiene muy alto, o en este caso era el juvenil Rendón, que no pasaba tanto. Ahora lo tuvo a Leonel Quiñones. Pero lo que te da Emanuel, Emanuel te da muchas variantes, no solamente por fuera, sino por dentro, para conectar las líneas. Y sí lo veía a Carcelén en los primeros minutos, gesticulando, haciendo los brazos aquí en la toco, si no tengo nadie para adelante. Se estiraba un poquito y Católica también lo obligaba, esperándolo muy atrás y después haciendo daño de contraataque. Si bien en los primeros 15 minutos generó dos opciones de peligro, una anulada por Opsay de Fidel Martínez, después tuvo otra ahí que se juntó Sifuente Fidel y Perlaza, Perlaza que se mantuvo por derecha, se fue diluyendo, cayendo el equipo, ya con la salida de Carcelén, más aún. Y la verdad que la sensación que terminó dejando el partido era más a favor de Católica que de Barcelona. Pero ¿sabes cuál es el tema, Juaco? Yo estoy de acuerdo que, a ver, Adonis no es Emanuel Martínez, por físico, por técnica, por características, no lo es. Entonces, el tema es que viendo el nivel de Adonis Preciado y de los potenciales contendientes a pelear el puesto, que son Castillo, Penilla, es que no tengo ninguna duda que Adonis Preciado va a ser el titular, o tiene que seguir siendo el titular. Porque la verdad es que los otros dos están muy lejos de poder pelear el puesto. Ojalá y para Barcelona y para ellos mismos, en las próximas fechas levanten nivel y pueda esto discutirse. Pero, a día de hoy, Adonis Preciado no tiene competencia en esa posición. Y sacarlo a Perlaza por derecha, yo creo que hoy no es una buena opción, porque Perlaza está jugando muy bien por derecha. Aparte que tampoco es que tienes otras muchas variantes para jugar por derecha. Entonces, yo creo que la película es clara. Se fue Emanuel Martínez y el titular es Adonis. O sea, a día de hoy eso no cambia. Eso no va a cambiar. A ver, eso era lo que estábamos analizando en su momento también. Ahora, Barcelona también necesita no solamente 20, 15 o 25 minutos de buen ritmo, porque el inicio de Barcelona fue bueno. Luego ya comenzó el cambio, se fue apagando. En el segundo tiempo ya Católica, me gustó el segundo tiempo de Católica, por ejemplo, fue mucho mejor. Y ahí es cuando Barcelona tiene un problema, cuando trata de reaccionar. Y en esa reacción no es tan eficiente. Porque, a ver, se hablaba durante muchos meses de que Barcelona con Garcés no tenía poder de gol. Barcelona con Mastriani no tenía poder de gol. Que eran delanteros malos, decían ciertos sectores linchadas. Está JJ Sifuentes, que llega a Barcelona para tratar de ser el goleador. Es un jugador que la busca, intenta, y tampoco es el goleador de Barcelona. Entonces, no es que tiene Barcelona una generación completa o la generación completa durante los 90 minutos que uno se quede con... Y Fidel sin ser nueve, anota. Y Fidel es el goleador. Y nosotros teníamos esa interrogación de, oye, ¿cómo le irá a Fidel en este segundo ciclo de Barcelona? El problema de Barcelona también que ha influido en la parte negativa es que hubo jugadores que nunca fueron el real aporte que se esperaba. Castillo, Penilla, el mismo Preciado, no han sido el aporte que se esperaba. Y por ahí ha tenido más o menos buenas actuaciones. Bueno, Quiñones tampoco ha sido el aporte que se esperaba. Ese detalle. Yo creo que Barcelona, no para ahora, ya no se puede, está claro. Pero para la próxima temporada, yo sí creo que Barcelona tiene que ir a buscar dos laterales. O sea, Barcelona tiene que ir a buscar un lateral derecho. Por ahí vos no lo de Guayaquil, sí, lo de Clevinho. Y un lateral zurdo. Porque la verdad es que lo de Leonel Quiñones no convence. Yo tampoco creo que el chico Rendón esté como para ser el titular hoy de Barcelona. Es un buen jugador, sí. Está para competir, está para pelear. ¿Amerita un extranjero para lateral? En el caso de Clevinho, porque llegaría como extranjero. A ver, Clevinho, si vemos el biotipo, es que aquí no es tanto de extranjero o no, sino su perfil, sus características, si tiene velocidad o no. Porque este fútbol es muy físico y los laterales no se han podido imponer. ¿Por qué pregunto el lateral? Porque a Barcelona no ha tenido goleador este año. No le funcionó a Mastriani, menos a un Garcés. A las finales, para el próximo año, necesita un extranjero. Para ahí. Necesitará seguramente dos. Ya liberó dos cupos extranjeros con Mastriani y Emanuel. Va a necesitar dos para medio campo, por lo menos. Y hay que ver si se va algún otro el próximo año. Y la defensa. Entonces, yo no sé si tenga disponibilidad tan rápida. Bueno, el otro cupo extranjero para un lateral. A las finales hay prioridades en la columna. Son las 12 con 3.